Música Hola, hola gente, soy ReyReya trayendo el otro video de Ninja Saga Y alguna vez ustedes se han preguntado cual sería o como sería la mascota perfecta para PVP Esa es una excelente pregunta Pues aquí les traigo como sería la mascota perfecta para PVP No tengo pruebas pero tampoco dudas Los poderes perfectos para una mascota para PVP serían los siguientes Reducir 1% de vida con su ataque básico A nivel 5 o cualquier nivel obtenga el poder de eliminar todos los efectos negativos al maestro Es decir, purificarlo A nivel 10 el maestro no reciba daño por 2 turnos Efecto guardia, eso la haría perfecto y de 2 turnos así como la del mono o el dragón esqueleto dorado Que tienen esta habilidad de reducir el daño por 2 turnos O sea, efecto guardia por 2 turnos Hacer el efecto mente serena por 1 turno Ese sería como el de nivel 15 Este efecto para los que no lo conozcas simplemente es como guardia recibe 0 de daño Y todo el daño que ibas a recibir lo recibe el oponente Otro efecto de purificar Pero este purificar Te purifica más te hace recuperar 5% o 7% Ya que el de 7 es el como hace el dragón cósmico Que recupera 7% O el dragón esqueleto que te recupera 5% Más el purificar también el murciélago de la tienda Este también tiene esa misma habilidad Y el último poder podría ser de buff resistencia Es decir, resistir efectos negativos Y que este sea de 80 a 100 O por lo menos de 70% a 100% Y que dure mínimo al menos 2 turnos Estos serían los poderes ideales para una mascota Una mascota perfecta para PvP Tiene que tener esta combinación de efectos Es la única manera de que sea perfecta Así que con esto me despido gente Espero que les haya gustado el video Cualquier duda me la dejan en los comentarios Que con gusto se la responderé Hasta la próxima